Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Vamos a seguir trabajando el tema relacionado con lo que tiene que ver con funciones de cálculo que es uno de los puntos o temas más importantes que se pueden tratar dentro de una hoja de cálculo o todo lo relacionado con Microsoft Excel. Vamos a trabajar las siguientes funciones. Vamos a trabajar una función denominada sumar.si que básicamente lo que hace es sumarnos de acuerdo a un condicional. De acuerdo a esa condición que nosotros definamos, él va a sumar teniendo en cuenta un criterio. Tenemos dos funciones que por separado pues hacen cada una una diferente tarea. Para este caso las vamos a unir en una sola función anidada y esas funciones son índice y coincidir. La unión de estas dos funciones nos va a permitir realizar consultas, conectarnos a una tabla o a una base de datos hecha en Excel y poder extraer un dato dependiendo de un criterio o de un factor de consulta. Entonces ahorita vamos a ver estas dos funciones juntas, cómo funcionan, cómo actúan para poder entregarnos un resultado esperado. Vamos a utilizar la función de contar.si conjunto. Permite realizar un conteo en un grupo de datos numéricos y de acuerdo a eso pues va a tener unas condiciones. Normalmente el contar.si conjunto lo utilizamos para contar teniendo en cuenta un criterio, digamos un piso y un techo. Para este caso podríamos definir que cuénteme todos los productos o en este caso todos los empleados, cuénteme cuántos empleados tienen una edad entre los 15 y 40 años. Supongamos, él haría el conteo teniendo en cuenta ese rango, teniendo en cuenta esos parámetros que le estamos definiendo. Tenemos otra función denominada izquierda, izquierda permite extraer una cantidad de caracteres de un texto y esos caracteres los va a extraer hacia la izquierda. Entonces le podemos decir, vea, de esta lista de caracteres o de este nombre, extraigan los tres primeros caracteres hacia la izquierda. Lo mismo también ocurre con la derecha. Derecha también nos permite extraer cierto número de caracteres, pero hacia la derecha. Tenemos largo, que es una función que nos permite contar o saber cuántos caracteres tiene un nombre o un texto. Eso también es importante porque muchas veces hay campos donde estamos limitados para digitar la cantidad de caracteres y con este contador de caracteres podemos identificar cuántos tenemos digitados en ese momento. Otra función muy importante es aleatorio entre. Aleatorio entre nos va a permitir crear números aleatorios entre un número inicial o un número final. En este caso sería aleatorio, digamos, por decir algo, entre 5 y 40. ¿Qué va a hacer él? Va a comenzar a tirar o a generar números aleatorios de manera automática dentro de ese patrón o dentro de esos números, que sería el inicial y un final. Y vamos a utilizar, por último, una función que se llama siError que nos va a permitir controlar cualquier tipo de error que se genere en Excel. El que se genere un error no significa que una fórmula o una función esté mala o incorrecta. Muy posiblemente genere un error porque carece de los criterios o los datos suficientes para poder realizar un cálculo adecuado. Entonces vamos a comenzar, estimados estudiantes, con sumar sí. Aquí al frente vamos a colocar el criterio de ser aplicado y aquí simplemente vamos a colocar el resultado que lo estaría dando directamente la función. Muy bien estudiantes, vamos a hacer entonces los cálculos. Vamos a escribir, tenemos esta tabla donde tenemos nombres, edad y correo electrónico. Entonces vamos a poner aquí un criterio. ¿El criterio cuál va a ser? El criterio va a ser María. Vamos a utilizar María como un nombre. Si podemos observar María, se repite en este caso, en esta lista dos veces. Tenemos María por acá y tenemos por acá María. Vamos a decirle acá que por favor nos sume la cantidad de años de las dos Marías. Si colocamos acá Pedro, Juan, cualquier otro nombre pues también lo haría. El tema es que este sumar pues funciona cuando tenemos varios nombres porque nos permite consolidar la cantidad, en este caso de años, o sumar la cantidad de datos numéricos que tengamos de acuerdo a este criterio de consulta. Entonces vamos a invocar la función igual sumar.si. Cuando invocamos sumar.si nos pide un rango, un criterio y un rango de suma. Entonces el primer rango sería el rango donde están los nombres. Entonces seleccionamos el rango donde están los nombres. Colocamos nuestro separador lógico que es el punto y coma. Luego nos dice el criterio. El criterio va a ser María, que va a ser H5, que es la celda en la cual se encuentra el dato que queremos buscar. Punto y coma y luego nos dice el rango de suma. El rango de suma es donde están los datos que nosotros queremos que vaya a sumar. Para este caso sería la edad. Entonces seleccionamos acá este bloque, este rango que va desde C5 hasta C14. Cerramos paréntesis y le damos Enter. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 61. ¿Qué quiere decir eso? Que si sumamos el María 25 más María 36, en ese caso nos estaría dando 61. Si seleccionamos este dato y seleccionamos este que tiene María 36, podemos observar que nos da 61. Si nosotros en algún caso supongamos aquí donde dice Alonso, voy a colocar otra María. ¿Cierto? Voy a escribir aquí María nuevamente. Le doy Enter, me sumo 106. ¿Qué quiere decir? Que me está sumando estos 45 más estos 36 y más estos 25. Observemos que nos da 106. Voy a darle deshacer para que lo vee tal cual. Si coloco un dato, por ejemplo, escribamos acá Lina, le damos Enter, nos suma 28. Pero este criterio no se repite, es una sola vez. Entonces solo nos va a traer ese dato. No hay ningún inconveniente. Muy bien, estimados estudiantes. Vamos a trabajar entonces esta otra función que es índice y coincidir. Estas dos funciones sirven para hacer consultas. Para yo colocar aquí un nombre y que aquí me devuelva un dato. Para este caso lo que vamos a hacer es que vamos a colocar acá. La idea es que cuando digitemos un nombre de los que estén acá. Aquí me devuelva el correo electrónico. Uno lo podría hacer con un buscar B. Pero el índice y coincidir es mucho más poderoso porque son dos funciones en una. Y adicional a eso puede buscar de manera matricial. Horizontal, verticalmente, sin importar el criterio en el que se encuentren las columnas. Puede funcionar de esa forma. Vamos a colocar entonces aquí un nombre. ¿Cierto? Vamos a escribir aquí Emanuel. Que es uno de los datos que tenemos aquí. Y aquí nos debería de devolver el correo Emanuel. Que en este caso es Manuel arroba. Una información ahí básica que colocamos. Vamos entonces a hacer el proceso. Invocamos nuestra primera función que se llama índice. Que es para hacer una búsqueda. Le damos doble clic. Índice nos dice señáleme la matriz. ¿Qué es la matriz? Es la tabla completa. O sea, todo esto. No seleccionamos los encabezados. Solo le va a interesar a Excel los datos que tenemos en la matriz. Que serían estas tres columnas. Le damos punto y coma. Luego invocamos la segunda función que se llama coincidir. Le damos en este caso doble clic a coincidir. Coincidir nos dice cuál es el dato buscado. O sea, usted qué quiere venir a buscar acá. Queremos buscar a Manuel. Pero Manuel está aquí en la celda. Para este caso sería la celda H6. Creo que le podemos dar clic, clic. Y miren que aquí ya nos seleccionó H6. Este. Inclusive está mal escrito. Enseguida lo corregimos. Es decir, es Manuel. Seleccionamos entonces H6. Que es la celda en la que queremos hacer la consulta. Le damos punto y coma. Luego nos dice matriz buscada. ¿Qué quiere decir eso? Este nombre de Manuel en esta tabla. ¿En qué columna se encuentra? Entonces seleccionamos la columna. Donde él puede encontrar el nombre de Manuel. Le damos punto y coma. Y luego nos aparecen estos criterios. O estos parámetros. Donde nos dice cuál tipo de coincidencia queremos. Para este caso normalmente utilizamos la cero. Y cero es una coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Punto y coma. Y aquí se nos abre el índice. El índice que nos va a decir. Nos está indicando. O nos está solicitando. Que le indiquemos el número de la columna. De la matriz seleccionada. En la cual está el dato que queremos que nos devuelva. En síntesis. ¿Cuál es la matriz? Todas estas tres columnas. La tablita completa. La columna 1. ¿Cuál sería? La columna B. Es la 1. La columna C. Es la 2. Y la columna D. Sería la 3. ¿Qué quiere decir esto? Como queremos que aquí nos devuelva el correo electrónico. Estaríamos indicándole que la columna. En la cual se encuentran los datos. Que queremos que nos devuelva. Está ubicado en la columna 3. De la tablita que seleccionamos. Le colocamos 3. Cerramos paréntesis. Y le damos enter. Aquí nos devolvió. Dice el número no identificado. Claro. Porque aquí está mal escrito. Vamos a corregir. Inclusive nos sirve como ejemplo. De que cuando ingresamos un dato. Para que lo consulte. Y no está en la base de datos. O en la tabla. Él no lo va a traer. Corregimos el dato. Le damos enter. Y aquí nos trajo el correo electrónico. Funcionó correctamente. Si escribimos acá por ejemplo otro dato. Escribamos a José. ¿Cierto? Le damos enter. Nos trae José. Si escribimos Carlos. Aquí. Nos trae Carlos. Y miren como se genera una consulta. Muy poderosa. Muy eficiente. Para extraer los datos que tenemos acá. Alguien podría decir. Ve. Yo quiero que aquí me traiga la edad. Muy simple. La edad está en la columna 2. Yo simplemente le podría cambiar este 3. Y le coloco el 2. Y ya me trajo la edad. Así de simple muchachos. Simplemente. Sería modificar el número de la columna. Y con eso. Yo puedo traer el dato que quiera. Voy a volverlo a como estaba inicialmente. Muy bien. Vamos a trabajar esta otra función. Que es muy interesante. Que llama. Contar puntos y conjunto. Contar puntos y conjunto. Lo que hace es contar. Entre un parámetro inicial. Y un parámetro final. En este caso. Pues vamos a darle. Un parámetro inicial de conteo. ¿Qué queremos que nos cuente acá? Queremos que nos cuente. Todas las personas. Que están en esta tabla. Que tengan edades. Mayores o iguales a 20 años. Y menores o iguales a 40. O sea. Cuéntenos toda la población. Que está entre 20 y 40 años. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la función. Le decimos igual. Invocamos la función de. Contar puntos y conjunto. Contar puntos y conjunto. Nos dice. Cuál es un rango. O sea. El rango y el criterio. Entonces. Vamos a seleccionar aquí. El rango. Para este caso. Sería el rango. De los números. ¿Cierto? Que este que tenemos acá. Que va de C5. Hasta C14. Luego. Que nos dice él acá. Vamos a colocar. Punto y coma. Y nos pide el criterio. En este caso. Para el tema del criterio. Le vamos a decir que. Nos cuente. Todos los que sean. Mayores. E iguales. A 20. ¿Cierto? Iguales. O mayores. A 20. ¿Para qué? Para que él. Inicialmente. Arranque con el número. Con el. Con el parámetro. Más bajito. Que sería este. Que nos cuente. En este rango. Todo lo que sea. Mayor. Igual a 20. Vamos a colocarle. Comillas. Dobles. Aquí. Porque ese parámetro. Debe ir dentro de. Comillas dobles. Aquí. Entonces. Tenemos el primer criterio. Le damos punto y coma. Y miren que ya él dice. Venga. Defíname. El rango número 2. ¿Cierto? Recuerda que va entre comillas dobles. Mayores. Igual a 20 años. Y en el rango número 2. Volvemos otra vez. A seleccionar el mismo rango. Seleccionamos el mismo rango. Acá nos dice. Que también va desde. C5. Hasta C14. Punto y coma. Y miren que aquí nos pide. El criterio 2. Comillas dobles. Y aquí le vamos a decir. Todos los que sean menores. O iguales. A 40. Comillas dobles. Cerramos paréntesis. Y enter. ¿Cierto? Nos contó 7. Vamos a ver si realmente. Hay 7. Personas aquí. Que estén entre. 20. Y 40 años. Aquí tenemos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. Miren los. Aquí están. Los 7. 8. Personas. Que están dentro de esas edades. Observemos nuevamente. La función. Como queda. Contar puntos. En conjunto. El primer rango. Que va desde. C5. Hasta C14. El condicional. Que es este. Que sean mayores. Igual a 20 años. Luego preguntamos. Por el. Por la otra parte. El otro criterio. Que sería. O del mismo rango. Desde C5. Hasta C14. Y que para este caso. Sean menores. Iguales a 40 años. Si yo modifico. Alguno de estos parámetros. Acá. Automáticamente. El conteo va a cambiar. Por ejemplo. Que nos cuenten. Los que estén. Entre 30 y 40 años. Si le colocamos. 30 y 40. Nos dicen. Que solamente. Hay dos personas. Que están entre 30. Y 40 años. Muy bien. Lo voy a dejar. Tal cual. Como estaba. Vamos a hacer. Entonces. Aquí. El tema de izquierda. Vamos a calcular. Aquí izquierda. Voy a escribir. Acá un nombre. Me lo voy a. Pues bueno. Voy a copiarlo. Desde aquí. Voy a copiar. Marcela. Control C. De copiar. Lo voy a pegar aquí. Marcela. Cierto. No. Voy a hacerlo. Con otro. Con otro nombre. Con este. Que es un nombre. Que tiene. Tiene. Tiene la capacidad. De poder tener. Seis letras. Entonces. Podemos colocar. La mitad. En un lado. Y la mitad. En el otro. Voy a colocar aquí. Carlos. Y aquí. Vamos entonces. A calcular. Izquierda. Le damos. Doble clic. Seleccionamos. El dato. De donde queremos. Extraer el dato. De izquierda. Le damos. Punto y coma. Y nos dice. Cuantos caracteres. A la izquierda. Usted quiere extraer. De este nombre. Para ese caso. Vamos a extraer tres. Solamente tres caracteres. Cerramos paréntesis. Siguiente. Y nos dice. Que es car. Los tres primeros caracteres. Entonces. Observen. Izquierda. H9. Punto y coma. Y. Que nos traigan los tres. Vamos a volver otra vez. A copiar a Carlos. Aquí en este lado. Enter. Y aquí. Vamos entonces. A trabajar con derecha. Aquí en derecha. Es igual. Le damos. Igual. Escribimos. Derecha. Le damos aquí. Doble clic. Seleccionamos Carlos. Punto y coma. Y también le vamos a decir. Que extraiga tres. Yo le puedo decir. Tres. Dos. Cinco. Veinte caracteres. Los que yo desee. Enter. Y miren como nos. Extrajo solamente. Los datos. O los caracteres. Que consideramos. Que nos debería traer. En este caso. Dice car. Y aquí abajo dice los. Vamos a ir al tema de largo. ¿Cierto? El tema de largo. Vamos a traernos un nombre acá. Entonces. Marcela. Lo pegamos aquí. Invocamos. La función. Que se llama. Largo. Le damos. Doble clic. Y seleccionamos. El nombre. En este caso. Simplemente. Le damos. Enter. Y nos dice. Que tiene siete caracteres. Si por ejemplo. Acá tuviera más caracteres. En este caso. Digamos. Marcelas. Diría. Ocho. Y así. Sucesivamente. Nos permite hacer ese conteo. En este caso. Vamos a mirar. Entonces. Aquí. El otro tema. La otra función. Que se llama. Aleatorio. Entre. Que es bien interesante. Para ese caso. Invocamos. La función de. Aleatorio. Entre. Lo que nos va a traer. Son números aleatorios. Entre. Cinco. Cierto. Que sería. El inferior. El dato inferior. Y el superior. Coloquemosle. Cuarenta y cinco. Datos entre cinco. Y cuarenta y cinco. Cerramos paréntesis. Y entre. Y nos dio. Veintinueve. Que es lo que ocurre. Si oprimimos. La tecla. F9. Del computador. Automáticamente. Este dato. Va a comenzar. A cambiar. Para este caso. Yo simplemente. Voy a. Supongamos. Que voy a. Digitar aquí. Un dato. Si digito. Otro dato. Automáticamente. Va cambiando. Pero con la tecla. F9. Estos aleatorios. Se van modificando. Si yo. Por ejemplo. Selecciono. Esto. Y borro. Miren. De una. Ese dato. Va cambiando. Va. 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 Modificándose. Cada movimiento. Que yo haga. En la pantalla. O si. La tecla. F9. Se oprime. Automáticamente. Ese número. Aleatorio. Va a comenzar. A cambiar. Miren. Miremos. Entonces. Nuestra última función. Llamada. Si punto error. Si punto error. Permite controlar. Un error. Que esté arrojando. Una fórmula. Una función matemática. Y lo hace. Pues. Básicamente. En función. A que. Queremos. Que muestre algo. En vez de que muestre el error. Vamos a hacer aquí. Una división. Estimados. Estudiantes. Vamos a dividir. Este primer dato. Que tenemos aquí arriba. Que es. Y dos. Dividido. Sobre. Esta celda. Que tenemos acá. Que en este caso. Está vacía. Y le damos enter. Miren el error. Que genera. Dicen. Número. Dividido. Sobre cero. En este caso. Pues. Estamos dividiendo. Porque aquí. No hay ningún dato. En el. Denominador. Que nos dice. Número. Dividido. Cualquiera. Me da. 8.8. Pero recuerden. Que este dato. Está cambiando. Si coloco acá. Ese. Dividido dos. Y le doy enter. Treinta y cinco. Dividido dos. Da. Diecisiete punto cinco. Recuerden. Que esto. Tiene aleatorios. Por eso. Ese dato. Está cambiando. Permanentemente. Y si aquí. Coloco cero. O. Dejo esta celda. En blanco. Automáticamente. Me saca. Este error. Significa. Que la fórmula. Esta división. Está correcta. Lo que nos está. Indicando. Es que aquí. No hay un valor. Con el cual. Él pueda realizar. Esta operación matemática. De una forma eficiente. Entonces. El si error. Nos permite. A corregir esto. Hagamos. Después del igual. Invocamos. Entonces. La función. Si. Punto error. Le damos. Doble clic. Él abre un paréntesis. Y después. De la operación. Le ponemos. Punto y coma. Y ahí. Le vamos a decir. Que queremos. Que coloque ahí. En caso. De que genere. Un error. Pueden ser dos cosas. Pero en este caso. Coloquemos. Comillas dobles. Dos veces. Y las comillas dobles. Indique. Va bien. Déjeme la celda en blanco. No me coloque nada. Si le voy a enter. Miren. Que me deja la celda en blanco. Si yo coloco acá. Dos. Automáticamente aparece. Siete punto cinco. Lo cual indica. Que tiene un valor. O tiene un dato. Con el cual. Él podría trabajar. Sin problema. Si borro este dos. Me la deja en blanco. O sea. Que en vez de mostrarme un error. Prefiero que más bien. No me muestre nada. Cierto. Y aquí la podemos observar. El sí error. La operación matemática. Y la condición. En caso de que. Genere ese error. Yo podría borrar también. Estas comillas. Y decirle cero. Entonces venga. Muéstrame más bien. Un cero. Cuando no tenga datos. Con que operar. Si coloco acá seis. De una. Me genera los cálculos. Sin ningún tipo de inconveniente. Entonces. Estimados estudiantes. Aquí vimos algunas funciones. Supremamente importantes. Que hay que tener en cuenta. Que debemos de trabajar. Que en el día a día. Podemos utilizar. Dentro de este. Gran. Gran mundo. Relacionado directamente. Con las hojas de cálculo. Y el Excel. Estimados estudiantes. Que estén muy bien. Y muchas gracias. Por toda la atención. Y a Pascual Bravo. Y a Pascual Bravo.